Una sonrisa que no salía del corazón Un cuento en juego y no llegó a ser realidad Realidad, realidad, realidad Como hechizada, taparon mis ojos del sol Fui cayendo, borrando los rastros de ayer De ayer, de ayer, de ayer Hoy me doy vuelta mirando hacia atrás Lo que he perdido, lo que dejé escapar Por entregártelo todo y poco más Sin ver que nunca mirabas hacia mí Hacia mí, hacia mí Hacia mí, hacia mí Música Hoy me doy vuelta mirando hacia atrás Lo que he perdido, lo que dejé escapar Por entregártelo todo y poco más Sin ver que nunca mirabas hacia mí Hacia mí, hacia mí Hacia mí, hacia mí Oye, mujer, ¿qué haces? Ay, llorando Levántate y ven La vida es una sola Y entrega tu amor Sin miedo al fracaso Solo entrega tu amor Oye, mujer, ¿qué haces? Ay, llorando Levántate y ven La vida es una sola Y entrega tu amor Sin miedo al fracaso Solo entrega tu amor Oye, mujer, ¿qué haces? Empezar llorando Levántate y ven Que la vida es una sola Y entrega tu amor Mujer es sinónimo de vida Mujer llena de alegría No aplastes esa flor Déjala que tenga color Sí No aplastes esa flor Déjala que tenga color No aplastes esa flor Déjala que tenga color Mujer es sinónimo de vida Mujer llena de alegría Uuuu, yeh, 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 yeh Uuuu, yeh, 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 yeh Aya mi, asya mi, asya mi, asya mi El Señor es 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 el Oh, yeah, yeah, yeah